Maldita traición Pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata El que a hierro mata a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No lo quiero olvidar Ya me cansé De este jueguito Tú la embarras Yo perdono De este jueguito Tú la gozas Y yo espero Aquí sentado Aquí sentado Las migajas De tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo Es nada De nada Mejor te corto Ya este jueguito Acabo Ya me cansé Y menos mal No hay mal Que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ay Así es que es Alzate Papá Ya me cansé Ya me cansé De pensar De pensar Que soy el único En tu vida De creer Que tú eres Solamente mía Ya ni tus labios Me dan ganas De besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo Es nada De nada Mejor Te corto Ya este jueguito Acabo Ya me cansé Y menos mal No hay mal Que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ay Y que creías Que te iba a durar Toda la vida No, no, no Ay Y menos mal No hay mal Que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristeza Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ya me cansé Mátame dolor Me hiciste creer en fantasías Que el amor existía Que a tu lado iba a ser feliz Me fallaste cuando más tragado estaba Cuando menos lo esperaba Cuando menos lo esperaba Cuando más me iba a doler Yo te hacía El amor como ninguno Era lo que me decías En las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A cantar A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás Y a mi lado Y a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre Me dejaré a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar ¡Ay! ¡Así es que es! ¡Alzate! ¡Papá! Por tu culpa soy adicto a las bebidas No salgo de las cantinas Por tu culpa nada más Entre copas y más copas Voy bebiendo la herida que me causaste Y el recuerdo de los dos Yo te hacía el amor como ninguno Era lo que me decías En las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar ¡Ay! Me arrancaste el corazón Me dedico a beber ¡Ay! ¡Ay! Ya llevo tres días Bebiendo esta tusa Y no se me quita La muy desgraciada Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste no tiene perdón De Dios ni de nadie Y por más que yo beba y yo beba No logro calmarme No hay trago que me haga sacarte De mi corazón Y por más que yo beba y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente para yo olvidarte Así es que es ¡Alzarte! ¡Papá! Ya llevo tres días En esta cantina No se me quita Esta tusa maldita Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste no tiene perdón De Dios ni de Dios De Dios ni de nadie Y por más que yo beba y yo beba No logro calmarme No hay trago que me haga sacarte De mi corazón Y por más que yo beba y yo beba Y por más que yo beba y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente para yo olvidarte ¡Ay! 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 Quiero que sepas, princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor Para hacernos sufrir ¡Ay! Que me digas por qué Nunca he sido feliz ¡Ay! Juro por Dios que yo he sido Soy el mejor de los hombres ¡Ay! Y me pagan así Y me pagas así ¡Ay! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor ¡Ay! ¡Ay! Ya ni sé si llorar ¡Ay! Ni mucho menos beber Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Me pelaste el cobre, princesa Demostraste realmente quién eres ¿Quién se inventó el amor Para hacernos sufrir Que me digas por qué Nunca he sido feliz ¡Ay! Juro por Dios que yo he sido El mejor de los hombres ¡Ay! Y me pagan así Y me pagas así ¿Cómo dicen? Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya ni sé si llorar ¡Ay! De mucho menos beber ¡Ay! ¡Ay! Quedo ¡Ay! 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 9 10 10 10 Gracias por ver el video